Ya no sé por qué peleamos así Basta de hacernos daño Que se nos van los años Imposible que te largues así Quédate aquí otro rato Vamos a mojar los labios Que no es que no queremos Nuestro corazón No le gusta estar a sola Que no mata el sentimiento Y no sobra la razón Gastemos todas las municiones Ganemos la batalla Que aunque da tiempo dale Vamos a echar el resto Pero cambiemos el escenario Yo no quiero pelear contigo Como la ves Vamos a cambiar de casa Vamos un mes de viaje Hablemos otro idioma Bésame aquí en la calle Por ti cruzo la tierra Lucho con mil leones O a ti hago lo que sea Nado contigo un ron Vamos a hacernos una cena Una noche de vela Con una botella de mejor vino Vamos a abrirnos Si derribar todos los muros con un mismo latido Vámonos al cine Lejamos un libro Juntos en las manos Como dos locos Vamos y a poco Vamos a borrar todo el pasado Y no es que nos queremos Que nuestro corazón No le guste estar a sola Que nos mata sentimientos Y nos sobran las razones Cantemos todas las municiones Ganemos la batalla Que aunque da tiempo dale Vamos a echar el resto Pero cambiemos el escenario Que no quiero pelear contigo Como la ves Vamos a cambiar de casa Vamos un mes de viaje Hablemos otro idioma Bésame aquí en la calle Por ti cruzo la tierra Lucho con mil leones O a ti hago lo que sea Nado contigo un ron Vamos a cambiar de casa Vamos un mes de viaje Hablemos otro idioma Bésame aquí en la calle Por ti cruzo la tierra Lucho con mil leones Por ti hago lo que sea Nado contigo un ron Vamos un mes de viaje Vamos un mes de viaje Vamos un mes de viaje Hablemos otro idioma Bésame aquí en la calle Por ti cruzo la tierra Lucho con mil leones O a ti hago lo que sea Nado contigo un ron O a ti hago lo que sea Oh, 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 oh Oh, yeah